Para la recepción de las instalaciones eléctricas de la vivienda, debe inspeccionarse el medidor, tablero, enchufes y centros de luz. En el medidor de electricidad se debe demostrar que al cortar la energía, las instalaciones de la vivienda quedan sin ella. En el caso de departamentos, debe verificarse que la identificación del medidor corresponda a su vivienda. Para la recepción del tablero eléctrico se debe probar que la caja no tenga daños, que cuente con una puerta o tapa y que los automáticos se encuentren rotulados. Se debe probar que al operar cada automático se corte la energía del circuito identificado. Es importante la prueba de diferenciales, ya que es lo que permite un corte de energía muy rápido al producirse un corte circuito, lo que puede evitar un accidente con graves consecuencias. Los enchufes se pueden probar en forma simple, es decir, enchufando un soquete conectado a un enchufe macho y a una ampolleta o con instrumentos adecuados. Por último, se deben inspeccionar las tapas de enchufes, interruptores y ciegas. Esta es una inspección visual donde se debe mirar que existan en todas las cajas, que no estén quebradas, firmes, horizontales y alineadas entre ellas cuando existe más de una. Esta es una inspección visual donde se debe mirar que existan en todas las cajas, que no se debe mirar que existan en todas las cajas.